Bueno, saludos a toda nuestra bella gente del sistema Uniradio TV.com.co Ahora con Sound Music.us Sound Music.usa Bueno, saludamos a toda nuestra bella gente acá desde nuestro pequeño estudio En la ciudad de Miami Beach Monitoreando nuestra señal de radio Y también ahora nuestra señal de televisión A través de nuestro canal de YouTube A través de Facebook Agradecemos todas estas redes sociales Y toda la gente que comparta nuestra emisora Porque lo que queremos es que se den gusto en la buena música En el buen mensaje Para poder ser edificados en un tiempo Que a veces se torna difícil Pero que nosotros hacemos que todo cambie Bienvenidos de verdad de todo corazón Esta es Sound Music.usa Bendiciones